Buenas, buenos días de una vez Ya estamos entrando en sináutica y continuamos la partidilla tal cual la teníamos No sé si me quedará mucho a ver si puedo Creo que no me deja pillar el foco este Qué raro Ahora, el foco está en el suelo Esto no es lo que es ¿Qué es? Ah, ya sé lo que he pasado Ahora, ya está Que no El F6 Que es para quitar también La parte de arriba de De la grabación También es para Ah, esto es el foco La agüita Vamos a pillarnos un poco de agua de esta Me lo dice ahora Integración 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 PDA Data La agüita Esto es la primera vez que he visto la luz en meses. Después de todo ese tiempo en la profundidad, yo había pensado de ello. Ahora que estoy de vuelta aquí, estoy finding que es difícil de disfrutar de solo. Mi padre estaba correcto. No deberíamos de haber dejado este lugar. No deberíamos de haber ido tan profundamente. No, no deberíamos de habernos ahí. Despite mis mejores esfuerzos, mi salud está tomando de mí. Los vizios están más difíciles. Marguerite y padre están ahora parte del ecosistema de este increíble planeta. Es reúne para saber que cuando yo voy, yo voy a ir. Hasta luego, bueno, siempre hay una vista. Acuérdida. Acuérdida. Vale, ahí abajo está... Acuérdida. 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 ¡Gracias! 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 Vale Vamos a la maceta Acquired Inter... This island is a godsend Look out of the window No predators, fresh food No building materials, nothing left of the ship And your kid says we're gonna starve without more grow beds Speak up, kid It's true, father The natural growth rates are too slow to keep supporting us All I'm saying is ocean's got us surrounded No use hiding Sooner or later, we'll get our feet wet The rest of your life may have been a fight, Mater But I've made my decision You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead Believe me, I'm thinking on it And then we'll get aaring Okay I'll see you next time Fire Time Run vale por fin la sala 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 la sala la sala la sala por fin la sala la sala la sala Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un segundo, ¿eh? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo.